¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Dale me gusta, que es gratis! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! ¡Suscríbete, que no te cuesta nada! Este ingreso de 120 millones de euros permitirá poder inscribir a los jugadores renovados y a los nuevos fichajes. Hace días que el club trabaja en la operación y tenía tiempo hasta el inicio de la competición liguera para anunciarlo. Estos fondos servirán para poder inscribir a los jugadores que han sido renovados como Valde, Araujo, etc. Y a las nuevas incorporaciones como Ilka Egun Dugan y Nigo Martínez, etc. Ya que hasta el momento el club solo había podido inscribir a 13 futbolistas de toda la plantilla. Y este es el comunicado del Barça. El FC Barcelona ha anunciado que el Ibero, Fútbol Finance, AEG y los asesores de inversiones privadas Nipacapital B.v se han convertido en nuevos socios de Brightburg Invest, marca comercial de Barça Visión. Estos inversores han adquirido el 29,5% de la propiedad de Barça Visión Brightburg por 120 millones de euros, correspondiente a una parte de la participación que estaba en manos de Socios.com y Orfeus Mediam. Barça Visión es la iniciativa del club para agrupar todas las acciones asociadas al web 3 NFT y Metaverso que forman parte de la estrategia del club para construir el SPY Barça Digital. Con este movimiento el FC Barcelona logra reforzar la estructura de Barça Visión con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia a la búsqueda de oportunidades de negocios relacionados con la industria del deporte. La compañía con sede en Alemania Líbero que cotiza en el mercado regulado de la bolsa de Frankfurt, la ciudad con más poder adquisitivo de Alemania, ISIN DE000A161N22, es especialista en el apoyo integral de los clubes de fútbol en temas de financiación y rentabilidad, ofreciendo asesoramiento y apoyo en todos los aspectos económicos de las compañías. Inipacapitalb.v, compañía de inversión con sede en los Países Bajos, proporciona una visión única, innovadora en el proceso de aceleración del crecimiento de empresas y seguirá asesorando a la entidad en el futuro. La venta de la participación de Brightwood Invest se llevó a cabo de acuerdo con la autorización de la Asamblea General de Socios y Socias del FC Barcelona, celebrada el 23 de octubre del 2021. Es decir, que Laporta lo hace todo de manera democrática. Y ratificada a la participación de Socios.com y Orfeus Media como socios minoritarios en la del 9 de octubre del 2022. Socios.com y Orfeus, como socios tecnológicos estratégicos del club, seguirán jugando un rol principal en la estrategia Web3 del FC Barcelona, aportando su conocimiento, infraestructura tecnológica para desarrollar nuevas oportunidades a través de sus canales Ibar Fan Token. Acuerdo con Mountain Anseo, Axation Corp, para impulsar Barça Media. Paralelamente, el FC Barcelona también anuncia su acuerdo con Mountain Anseo, Axation Corp, Nasdaq, MCA, firma especialista en inversiones en compañías tecnológicas y sectores emergentes. El acuerdo está enfocado a que Barça Visión, Barça Media puedan acceder financiación específica en los nuevos mercados de capital estadounidenses, que aceleran las iniciativas del club en el sector digital y poder difundir los contenidos de Barça Media y nuevas audiencias en mercados estratégicos para el club en todo el mundo. El FC Barcelona espera que ambos negocios se conviertan en una fuente significativa de ingresos para el club con una valoración estimada de aproximadamente mil millones de euros. De este tema vamos a hablar en el siguiente vídeo. Hay que hacerle un monumento a nuestro presis a la puerta, el mejor presidente de la historia del Barcelona y lo que está logrando para nuestro querido club. Y la caverna... ¡A llorar! Y ahora sí vamos con el temazo principal. Atención a esta noticia bomba de última hora desde París. Una fuente deportiva de la capital francesa muy importante y cercana al Paris Saint-Germain acaba de informar que Luis Enrique acaba de confirmarle a Xavi y a Zalaporta que él y Nasser Al-Khalaifi van a poner todas las facilidades para que Neymar sea nuevo jugador del Barcelona en las próximas horas. La misma fuente asegura que tanto el ex entrenador del Barcelona como el jeque del PSG han dado luz verde a la vuelta histórica de Neymar Junior a nuestro querido Barcelona en este mismo mercado veraniego. Y la misma fuente va a más. Afirma que Neymar podría firmar su nuevo contrato con el Barcelona en las próximas horas. Sin lugar a dudas, es una brutal noticia para mí y para los millones de culés que sé que están de acuerdo en la vuelta de Neymar al Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!